El general del ejército peruano, William Andía Benavides, manifestó que de continuar la explotación minera informal en la región de Puno, el ejército, en coordinación con la policía, estaría interviniendo en cualquier momento. La Fiscalía y la Policía Nacional están haciendo lo propio para que en cualquier momento se pueda hacer la intervención de continuar las actividades en esas zonas. Esta acción de intervención se daría en cumplimiento de la norma que dictó el gobierno central para erradicar la minería informal en la región de Puno y así combatir la contaminación que provoca en las cuencas esta actividad. Que hay la firme decisión de nuestro gobierno de terminar con este problema de la minería ilegal y se va a terminar. Eso sí, sí o sí, creo que debe parar la contaminación, debe parar el tráfico de combustible, debe parar el tráfico, la trata de blancas y todos los delitos que se cometen. Y así mismo indicó que el ejército no estaría esperando la orden de la Fiscalía para intervenir. La intervención, se tendrá que ver en qué, cómo se hace la intervención, en qué momentos y en qué lugares y será todo un proceso, eso no va a terminar en dos días, tres días, eso va a durar. Pero lo importante es que es un mensaje, porque si continúan haciendo sus actividades ilegales, yo creo que esto va a apurar la intervención.